Ciudad de México, los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, recibirán 399.274 pesos por concepto de aguinaldo y gratificación de fin de año. De acuerdo con la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, dicho monto está conformado por 48.420 pesos que corresponden a la guinaldo y 350.854 pesos por concepto de gratificación de fin de año. El pago, avalado por la Cámara de Diputados al aprobar la ley en noviembre del 2017, es en bruto, es decir, con impuestos, y equivale a dos meses del salario que perciben los funcionarios. Ayer, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó los altos salarios que perciben los comisionados del Instituto, cuesta mil millones de pesos mantener ese organismo. Se creó y en qué ha contribuido para reducir la corrupción. Al contrario, la corrupción creció como nunca, a la par de que se creó este organismo. Los sueldos de los del Instituto de la Transparencia alcanzan hasta 300.000 pesos mensuales, señaló, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, PNT. Los comisionados del Instituto tienen un salario bruto mensual de 194.708 pesos, el cual, al descontar los impuestos, queda en 133.823 pesos. Al respecto, el comisionado Oscar Guerra dijo que para el próximo año, el INAI propuso una reducción del 15% en percepciones, lo que recibo al mes es 133.000 pesos. Dijo, para el próximo año son 106 sin gastos de seguros de gastos médicos ni el seguro de separación individualizado que todos tenían, dijo luego de un foro en Monterrey. En esta nota. ¡Suscríbete!